En cuanto a cineproducción, los que lean el texto completo que tengo ahora escrito delante de mis ojos, verán que he obviado drásticamente el hacer distinguos entre la producción de cine en 35 milímetros o la producción en soporte digital. Porque creo que la moneda está ya echada al aire y la suerte ya está también definida. El futuro es de la producción en soporte digital. Salvo algunas excepciones de producciones de gran envergadura, el resto de la producción para el destino que se ha definido, lo mismo para cine que para televisión, que directamente para difundirse a través de internet, creo que está ya claro que va a estar producido desde el principio en soporte digital. Así que está claro que estoy votando a favor de la producción de futuro en soporte digital.